En Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia de la República, ya salió a decir que la Consejería Jurídica de la Nación ha interpuesto una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados y Senadores para echar atrás esta disposición, esta ley de los derechos de las audiencias, que realmente no reporta el derecho de las audiencias, sino que pisotea el derecho de las audiencias. Ya con esto, Cámara de Senadores y Diputados también han solicitado a la Suprema Corte de Justicia que se eche atrás y lo más seguro es que quede derogada esta ley, bien por la sociedad, bien por la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que han logrado dar este impulso. El día de ayer se hizo saber conocer a toda la nación de que nos habían dado madruguete en diciembre cuando usted ni yo nos enteramos de qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, pues nos deslizaron esta ley con la intención de privar del derecho que tenemos los informadores a informar veraz y objetivamente a todos los ciudadanos. Vámonos en otro orden de ideas.